A cargo a continuación, que ya van ingresando al campo de jineteada de los ballets Juan Saavedra y Rubicani, de Claudio Zamora y Luis Gripa. Fuerte el aplauso para recibirlos Jesús María. Salta la linda presente en Jesús María con la eterna poesía. ¡Suscríbete al canal! Quiero un pueblo bien unido, de la tierra y sus dueños, y en honor a la verdad. Es justicia devolver los originarios al poder. Esa no es idea nuestra, fue forjada por Manuel, que junto con Don José, hicieron nuestro país nacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Lairá, lai, 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 lai. Verás con emoción, un cuerpo afect訂閱 a Dios. No salga de tus ríos, demás de mí, o sea y voz de flor No salga de tus ríos, demás de mí, o sea y voz de flor Vibra todo mi ser, al cantar mi canción Y al invocar tu cerro, repito un poco en mi corazón Y al invocar tu cerro, repito un poco en mi corazón Bajo tu cielo estaré, santa cuna de mi ser Tú bailarías un tiempo, para el santo quiero volver Y sentir en el aire, aromas de albaca, faltar mi amor Segundita nomás, a ver esta pala bien arriba del todo, Jesús María Eso es A ver esta pala bien arriba del todo, Jesús María A ver esta pala bien arriba del todo, Jesús María Si pudiera volar, como el libre sol sol Y cantaré en tu reja, en una noche primavera Y cantaré en tu reja, en una noche primavera ¡Eso es! ¡Juiquita! 200 años de lucha Con cientos de resistir Una patria más justa Un lugar donde vivir Una patria más justa Un lugar donde vivir Mada de junio y el grito El grito de la unidad Se mantiene el cielo, lo dijo Lo primero es la hermandad A mi infierno lo dijo Lo primero es la hermandad Cantaré, cantaré Aunque pueda, cantaré Libertad, libertad Un sagrada Libertad, libertad Libertad, libertad De Argentina Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Un solo canto de amor La corticera y el mar Formando nuestra nación La corticera y el mar Formando nuestra nación Salta, urgenalo Santa Pujo y Tucumán Y el litoral Y la patagonia Argentina Mi hogar Soy la Patagonia, Argentina mi hogar, cantaré, cantaré, aunque muera cantaré. Libertad, libertad, oh sagrada, libertad, 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 de Argentina libertad. ¡Aplausos! Y la razón, verdiguero, salud y toro, de una zampa al corazón. Yo soy de Salta, señores, con sus doce trasnochadas. Valderrama, la guitarra, con sus almas iluminadas. Yo soy de Salta, señores, y de su chaco salteño. Ahí, ahí se respira la garba, todo, todo su aire bien perfecto. Yo soy de Salta, señores, y vengo, y vengo a hacer un lugar. Yo soy de Salta, señores, porque Salta es mi hogar. Salta, señores, y vengo, y vengo. Salta, señores, 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 y vengo.